Estamos entrando a la casa, tres cuartos, dos baños, garaje doble. Esta casa vale 69 mil dólares, tiene piso de baldosa, tiene sala comedor, esta es la pieza principal, y la principal está toda en madera, le faltan los baños, el lavamanos, la cocina, estufa, con tel de la cocina, de la sala comedor, de la nariz, de la nariz, de la nariz, de la nariz, la pieza, la lavadora y la secadora. Esta es una habitación. Y esta es la tercera habitación. Y este es el garaje. Gracias. Gracias. Este es el aire acondicionado. Estos son los sprinter. Y la parte de atrás. Gracias. 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 Gracias.